Gracias por ver el video. Señor concejal, le hago la segunda llamada al orden y le advierto que en la tercera llamada al orden le expulsaré del pleno. No tiene usted la palabra. Continuamos con el pleno. Pero usted tiene corazón, señora alcaldesa. Póngase en la piel de los vecinos, hombre. Señor concejal, le hago la tercera llamada al orden. Abandone el pleno, por favor. Abandone ahora mismo el pleno, por favor. Tercera llamada al orden, le echo tres advertencias. Abandone el pleno, por favor. Señor concejal, abandone el pleno, por favor. Le estoy pidiendo que abandone el pleno, por favor. Sabe usted por el reglamento, con tres llamadas al orden, usted tiene que abandonar el pleno. Le pido, por favor, para continuar con el pleno, que abandone el pleno, por favor. Señor concejal, le acabo de decir que abandone el pleno. Muy bien. Se suspende la sesión hasta que el señor concejal abandone el pleno. Gracias. 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 Gracias.